So high Philly So high Philly boy Ey Yo Ey 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 No somos drilas, no es hija de drilas Estamos buscando el plato de comida para la casa Cerveza fría, saco del bote Juana María Baby, estamos bien pila Vengo de abajo mirando hacia arriba Ten cuidado, ¿en quién confías? Que la envidia recorre la esquina Esquinas vigilan, vigila tu vida ¿Qué pasa? Deprisa, termina tu huida No sé lo que pasa, pero la calle lleva años prendida No sé lo que pasa, pero nos mandan la ley del policía Aquí no se para soñando en impala Dos o tres o cuatro, a mí no me paran Sus inventos, cuentos de tres al cuarto Yo sé lo que hablan y ninguno sobrevive robando Llegan a su casa y sus padres les pagan contrabando Estamos soñando poder vivir un millón en el bolsillo Estamos currando para conseguir un millón en el bolsillo Blanco, negro, voy sin glock y sin cuchillo Estamos viviendo sencillo, estamos puestos para hacernos millos Dos o tres o cuatro Cuentos de tres al cuarto Sobrevive robando No somos drillas, no soy head drillas Estamos buscando el plato de comida Para la casa, cerveza fría Saco del bote Juana María Baby, estamos bien pilas Vengo de abajo, mirando hacia arriba Ten cuidado, ¿en quién confías? Que la vida recorre la esquina Esquinas, esquinas, yo Estamos jugando a otra liga, bro Yo no vendo, no Vivo mi vida, no vivo del coke Adictivo cual coco En el micro, parezco un loco Pero me sabe a poco Ando medio psycho, baby, aún sigo roto No busco remedio, no busco cura Solo me cuido de los Judas Aunque por lo visto no me ayuda Vivo estresado, mirando a la luna Escribo doblado Tiñendo libretas con letras oscuras Escribo en altura Sin miedo a caerme Aunque mi mente me pide que suba Aquí no se para soñando Un impala, dos o tres o cuatro A mí no me paran Sus inventos, cuentos de tres al cuarto Yo sé lo que hablan Y ninguno sobrevive robando Llegan a su casa Y sus padres les pagan contrabando Aquí no se para soñando Un impala, dos o tres o cuatro A mí no me paran Sus inventos, cuentos de tres al cuarto Yo sé lo que hablan Y ninguno sobrevive robando Llegan a su casa Y sus padres les pagan contrabando Esquina, esquina, yo Estamos jugando a caliza Pero yo no vendo, no Yo no vendo el caos Adictivo cual coco Adictivo cual coco So high, Philly